Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Contentos, igual que yo, me alegro muchísimo. ¿Se acuerdan de mí? Soy la propia Ana Cecilia Baradona Briseño, su profesora de Estudios Sociales y de Educación Cívica. Contentos, porque yo aquí estoy súper feliz de estar en casa con ustedes. Hoy vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada, de lo que era tiempo y lo que era clima. Pero antes voy a pedirles que vayan a traer el cuaderno, la cartuchera, van a ocupar tijeras, van a ocupar goma, lápices de color, para que lo tengan listo. Vamos a recordar, hoy, por ejemplo, está haciendo sol. ¿Se acuerdan que la semana pasada la profe venía mojándose del aguacero que estaba cayendo? Hoy no, hoy está haciendo sol. Porque el tiempo era eso, ¿se acuerdan? El tiempo de las condiciones atmosféricas en un día, en un momento y en un lugar determinado. O sea, hoy está haciendo sol, más tarde llueve, más tarde puede volver a salir el sol. Igual, ¿verdad? Que yo les preguntaba, ¿cómo está el tiempo allá en casa? ¿Qué hacen ustedes cuando está lloviendo? O le preguntan a la mamá, Mami, ¿a vos qué te gusta más? ¿Cuándo hace sol o cuándo llueve? Porque hay gente que dice, ay, no, yo prefiero cuándo hace sol. Hay gente que dice, no, a mí me gusta el frío y me gusta cuándo llueve. Eso era tiempo atmosférico. ¿Y ahora qué era clima? El clima es las condiciones del tiempo, pero un periodo más largo, de 10 a 30 años. ¿Te acuerdas de eso? Muy bien. Hoy vamos a hacer un registro. Hoy vamos a hacer un registro del tiempo. Para que lo hagas allá en casa. ¿Te acuerdas de los materiales que te pedí? Muy bien. Lo primero que vas a hacer es buscar un plato. Y en una hoja de cuaderno vas a dibujar un círculo. Yo lo dibujé en una cartulina celeste, pero vos lo puedes hacer como quieras, ¿verdad? El color, si o no, una hoja de cuaderno, después la pintan, eso queda a gusto de ustedes. Dibujan el círculo, lo recortan. Así lo hacemos rapidito porque aquí el tiempo corre. En la casa ustedes lo van a hacer más despacio y yo estoy segura que les va a quedar mucho más bonito. Voy a poner esto por aquí y después lo recogemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblar. ¿Ves cómo queda el círculo? Muy bien. Ahora lo vamos a doblar a la mitad. Lo marcamos. Te va a quedar así. Lo volvemos a doblar. Ya hicimos dos, ¿verdad? Y ahora hacemos la tercera. Lo doblamos bien. Y nos va a quedar el círculo dividido en ocho partes. En ocho partes iguales. Así te va a quedar. Luego con un lápiz o con un páil o si tienes a mano, lo vas a dividir de esta manera. Y lo vas a pintar para que separe las secciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Van a dibujar nubes, van a dibujar soles, van a dibujar, van a ocupar dos soles. Entonces, ¿se acuerdan cuáles eran los íconos del tiempo atmosférico? Si está soleado, dibujamos un sol. Puede ser que esté nublado con rayería o solamente nublado. Inclusive, en el nublado, pones la nube y le puedes dibujar las gotitas, las gotitas de lluvia. Yo lo estoy haciendo aquí rápido. Ustedes lo van a hacer bien bonito. Y pegan la nube con las gotitas de lluvia. Lo pueden hacer de varias formas. Es más, hasta si quieren que se vea con relieve de la misma cartulina que les sobró, pueden recortar una tirita o el mismo papel. Lo hacen como dobladito. Igual, lo pegan con goma y lo pegan de esta manera. Y entonces les va a quedar, ven, que se va a ver más bonito porque queda como en relieve. Luego, de esto, van a dibujar unas agujas. ¿Profe, vamos a hacer un reloj? No, 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 no es un reloj. Pero sí vamos a ocupar agujas. La primera parte que haces es dibujar un triángulo. Doblas a la mitad la cartulina para que de una vez recortas las dos. Como no es un reloj, no ocupamos de dos tamaños. Las flechas pueden ser del mismo tamaño porque, como les digo, no es un reloj. En el reloj, la aguja pequeñita señala la hora muy bien. Y la grande señala los minutos. Y se lo pegamos, ¿ves? Así, ya me quedaron las dos. Y se lo vamos a pegar acá. No se lo peguen con goma porque las agujas tienen que moverse. Y en una sección vamos a escribir tarde. Ahorita te lo muestro. Y en la otra, mañana. Entonces, con las agujitas, si digamos, en la tarde está lloviendo, entonces una señala tarde y la otra te va a señalar el tiempo en ese momento. Te lo voy a mostrar porque ya yo hice uno mucho más grande para que te quede claro de cómo va y cómo debe de quedarte. Esperen un momentito porque lo guardo. Ya volví. Ven, así les va a quedar claro. El de ustedes es pequeñito porque lo tienen que pegar en el portafolio de evidencias. Pero el mío es más grande porque yo quería que ustedes observaran. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, ¿qué les dije que estaba haciendo ahorita sol? Muy bien. Está muy soleada esta mañana. Esa aguja no se quiere quedar quieta. Entonces, igual señalo. La aguja señala el sol y la otra señala el momento. O sea, la mañana. Esto es un registro del tiempo. Igual puede en el cuaderno hacer en la hoja, escribir lunes, martes, miércoles. Igual mañana soleada, por ejemplo, y tarde nublada o tarde lluviosa. Eso es otra forma de llevar un registro. Espero que lo hagas y que te quede tarea en la casa porque yo estoy recibiendo fotos de los trabajos que ciertos estudiantes están haciendo. ¿Les gustó? Eso espero. Ahora vamos a ver un video de cómo se pronostica el tiempo porque no es así de fácil. No es que los meteorólogos salen y dicen ¡Ay, no! Va a llover como a veces salimos nosotros. ¿Cómo está el tiempo? ¡Ay, parece que está nublado! Seguro va a llover. No es eso lo que hacen los meteorólogos. Ellos tienen un sistema para predecir el tiempo. Y vamos a ver este video. El pronóstico del tiempo trata de predecir el estado de la atmósfera en un tiempo futuro y para un lugar determinado. El objetivo principal de estos pronósticos es proporcionar información que nos permita planificar y prepararnos de manera activa ante los eventos meteorológicos. Para pronosticar el estado del tiempo se debe conocer el estado actual de la atmósfera. Para ello, los meteorólogos usan diversos instrumentos entre los cuales están los termómetros para medir la temperatura los barómetros para medir la presión atmosférica los anemómetros para medir la velocidad del viento Luego lanzan a la atmósfera los globos sonda con estos instrumentos para poder obtener los datos sobre la condición de la atmósfera. Esta información en conjunto con otras como la nubosidad la precipitación y otras mediciones obtenidas por satélite y radar son ingresados a modelos numéricos de predicción del tiempo en supercomputadoras que son muy potentes y muy rápidas las cuales se emplean ecuaciones para crear una simulación computarizada de la atmósfera. A este estado inicial de la atmósfera se aplican una serie de ecuaciones para calcular los nuevos ritmos de cambio de las variables atmosféricas que permiten predecir el estado de la atmósfera dentro de un breve lapso de tiempo en el futuro. Este procedimiento se repite iterativamente hasta llegar al periodo de tiempo para el cual se desea obtener la predicción. El comportamiento de los fenómenos atmosféricos es extremadamente complejo y están en constante fluctuación. Para un pronóstico que se proyecta a un futuro más lejano podría presentarse uno o más fenómenos que no fueron inicialmente contemplados y esos pequeños cambios que se producen en la atmósfera pueden tener grandes efectos y alterar toda la predicción. Listo, ¿lo viste? Este video es tomado de internet con fines educativos así que también si quieres ampliar en el tema podrías verlo. ¿Qué vamos a ver ahora? Los elementos. ¿Qué son los elementos? Los elementos son los fenómenos meteorológicos que ocurren en la atmósfera y que también modifican el clima. Vamos a verlos porque son varios elementos y vas a ponerle muchísima atención. Los elementos que influyen en el clima. Traigan su lápiz y su cuaderno para que anoten todos los conceptos. La humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua que tiene la atmósfera. Este vapor procede de la evaporación de los mares y los océanos de los ríos los lagos las plantas y otros seres vivos. El viento es simplemente aire en movimiento. Se origina por la diferencia de presión atmosférica entre unos lugares y otros. la atmósfera es el grado de calor que tiene la atmósfera. Se refiere al calor específico en el aire para un lugar y un momento determinados. Se mide normalmente en grados centígrados. precipitación la precipitación es la cantidad de lluvia nieve o granizo que cae sobre la tierra. Recordemos que aunque en nuestro país no cae nieve este es un elemento que también modifica el clima en otras latitudes del planeta. El vapor que se encuentra en la atmósfera cambia de estado gaseoso a líquido o sólido o sea de nubes a lluvia o a granizo. Hagamos un repaso de los elementos del clima. Estos son la humedad la precipitación el viento y la temperatura. ¿Vieron? Qué interesante ¿verdad? Los elementos. Recuerden que en nuestro país tenemos cuatro tipos de clima que es el clima tropical seco que está en la región chorotega el clima húmedo que está en el Pacífico Central y Pacífico Sur el tropical muy lluvioso que está en el Caribe y el de montaña que está en la zona central. ¿Por qué se da esto? Porque la diferencia es como ya lo vieron por los elementos ¿verdad? Donde hay mucha temperatura como por ejemplo en la zona chorotega ya en Guanacaste ahí el clima es tropical seco porque ese elemento es el que está más presente. ¿Han visto ustedes este aparato? No. Cuando llegamos ahora a los supermercados es lo primero que nos dicen para tomarle la temperatura ¿verdad? Porque la temperatura es eso es el calor tanto personal como el calor que hay en la atmósfera. Ahora hay otros factores que también modifican el clima pero que esos tienen que ver con la zona donde vives. Quiero que le prestes atención a este video porque vamos a ver también estos factores que modifican el clima. A continuación vamos a analizar algunos factores del clima. cercanía del mar Los sitios cercanos al mar tienen mayor humedad y condiciones frescas por la mañana debido a los vientos. El mar es un regulador térmico pues se calienta y enfría más lentamente que la tierra. Es por eso que los lugares más cercanos al agua tienen en cambio de temperaturas más suaves que los que están más lejos o sea climas extremos. Posición de las montañas Las montañas funcionan como una barrera que afecta la distribución de las lluvias y del viento. Por eso las cadenas montañosas frenan los vientos e impiden el paso de las nubes. Además dependiendo del lado de la montaña que se esté se puede percibir mayor o menor cantidad de rayos solares. Altitud es la altura con respecto al nivel del mar de 0 metros a un punto cualquiera de la superficie terrestre. La altitud influye sobre la presión atmosférica y la temperatura por lo que a mayor altitud menor presión atmosférica y menor temperatura por eso las cumbres de las grandes montañas suelen estar nevadas. Y ahora vamos a recordar lo aprendido Lápiz y cuaderno para que puedas escribir los conceptos vistos. algunos factores son cercanía del mar posición de las montañas altitud vieron que interesante ¿verdad? los factores son los que modifican el clima nosotros tenemos un factor muy importante que es el eje montañoso central eso lo vamos a ver ahorita ese modifica el clima del país que lo divide entre tropical muy lluvioso y tropical lluvioso porque como ustedes vieron en este video en las montañas ¿qué es lo que pasa? que las nubes se quedan ahí no pasan al otro lado por la altura de las montañas entonces eso hace que sea más lluvioso por ejemplo en la vertiente atlántica que en la vertiente pacífica pero ahora te lo voy a explicar mejor en este video que vamos a ver ahorita eje montañoso central si observas bien este mapa nuestro eje va del noroeste al sureste ¿lo viste bien? ¿cómo recorre? quiero que observen bien el mapa en este momento y vean el eje montañoso cómo atraviesa completamente el país y prácticamente lo divide a la mitad eso hace que bueno el eje montañoso está dividido en cuatro lo vamos a ver ahorita el primero es la cordillera de Guanacaste esa la que está al norte luego sigue la cordillera de Tilarán después de la cordillera de Tilarán sigue la cordillera volcánica central y por último se conforma con la cordillera de Talamanca esta cordillera pues tiene elevaciones bastante altas que son las que no permiten que algunas nubes pasen hacia el otro lado por eso donde está exactamente la flechita de la cordillera volcánica central es la vertiente atlántica esa es donde es más lluvioso por lo que ya te expliqué ahora quiero que observemos lo que son los puntos cardinales ¿sabe lo que son los puntos cardinales? ¿cómo que no sé? ¿está seguro que no sabe? no sé cuáles son los puntos cardinales muy bien los puntos cardinales se identifican con este símbolo que se le llama la rosa de los vientos la rosa de los vientos siempre va a estar dirigiendo hacia el norte ahora vamos a ver cómo se clasifican los nombres la o la s y la e ¿y qué significa la n? bueno la n significa norte ¿qué significa la e? este la s sur y la o oeste muy bien ahora vas a ver que le quedan cuatro puntas más pequeñitas ¿por qué? porque ahí se forma entre el norte y el oeste se forma el noroeste entre el sur y el oeste el sur oeste muy bien entre el sur y el este el sureste y entre el norte y el este el noreste muy bien quiero que observes aquí que lo puse en rojo porque exactamente nuestro eje montañoso va del noroeste al sureste ahora si viste la forma espero que te haya quedado muy claro muy bien ahora después de lo que hemos visto te pregunto ahora si ya tenés muy claro lo que es clima y lo que es tiempo atmosférico ahora yo les pregunto allá en casa cuál es el clima según la zona donde ustedes viven quiero que lo piensen muy bien quiero que ustedes analicen muy bien ya yo la profe dijo que el tropical seco es donde hace mucho mucho calor ah bueno entonces yo vivo donde hace mucho calor quiere decir que este es tropical seco la profe dijo que el tropical muy húmedo es donde llueve y llueve y llueve casi que todo el año entonces quiere decir que yo vivo en el tropical muy húmedo la profe dijo que el tropical húmedo es donde llueve un poquito menos entonces yo vivo en esa zona pero si vivo en las montañas vivo en el tropical del montaña yo quiero que ustedes lo analicen bien y que piensen cuál es el tiempo atmosférico que más les gusta como ya yo les dije a veces hay personas hay mamá o hay papá o la tía o a veces la abuelita dice no a mí me gusta más cuando hace sol o a mí me gusta más cuando hace frío o me gusta más el clima cuando hablamos de clima verdad decimos bueno me gusta más el clima de San José por ejemplo porque es más fresco o que digo no resulta que a mí me gusta más el clima de Guanacaste porque es más caliente hay gente que dice que no a mí me gusta cuando llueve que llueva mucho a mí me gusta el sonido de la lluvia me gusta el olor de la lluvia entonces me gusta el clima tropical muy húmedo ahora vamos a ver esta infografía para que repasemos lo que acabamos de ver lápiz y cuaderno para que lo anoten y les quede claro elementos y factores entre los elementos vimos la temperatura que eso significa el calor que hace verdad si la temperatura es muy alta es porque está caliente si la temperatura es baja es porque está frío ¿cuál otro elemento interviene en el clima? el viento cuando está haciendo mucho calor siempre vamos a buscar cómo hacernos viento buscamos un ventilador buscamos un abanico y eso hace que no refresque la temperatura en ese momento por eso el viento es determinante en el clima la precipitación hablamos de la lluvia ¿verdad? cuando llueve mucho ese es un elemento que modifica el clima porque lo hace más fresco en algunas ocasiones y la humedad es el agua que hay en la atmósfera que esa ¿cómo se convierte? pues se convierte en lluvia ¿verdad? la humedad de la atmósfera los factores los factores eran ya lo que tenía que ver con relieve por ejemplo la cercanía del mar si nosotros vivimos cerca del mar vamos a tener mucho más calor a veces las mañanas son un poquito más frescas por la humedad el mar tiene muchísimo que ver y es el que regula en muchas ocasiones la temperatura posición de las montañas yo creo que ya te quedó clarísimo como las montañas tienen tanto que ver en nuestro clima ellas son las que retienen o dejan pasar la humedad que hay en la atmósfera y es la que interviene en la cantidad de lluvias y la altitud se refiere a que entre más lejos estemos del nivel del mar va a ser mucho más fresco muy bien ¿qué aprendimos hoy? a ver quiero escucharlos ¿qué aprendiste? ¿aprendiste mucho o no aprendiste nada o si aprendiste? yo quiero saber qué aprendieron hicimos el registro del tiempo para que les quede en casa y lo vayan anotando para que tengan el pronóstico de la semana como pronóstico no recuerden que el pronóstico es para otro día ¿verdad? es lo que hizo hoy cómo estuvo la mañana y cómo estuvo la tarde eso es el registro del tiempo atmosférico entonces recordamos lo que era tiempo atmosférico y recordamos lo que era clima clima ¿verdad? las condiciones que se dan en un espacio de 10 a 30 años ¿por qué? porque también el clima se ha modificado a nivel mundial se ha vuelto un poquitito más caliente eso por eso es que el estudio se da entre 10 y 30 años muy bien muchachos espero que hayan aprendido mucho los quiero ver la otra semana quiero que hagan el registro del tiempo quiero tenerlos aquí como hoy sentaditos esperando la clase y aprendiendo pero mucho 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 recuerden también que quiero que analicen dónde viven y cómo es el clima el clima ¿verdad? no el tiempo el clima de la zona donde ustedes están quiero quiero saber quiero escuchar esas respuestas quiero verlos la otra semana porque yo los voy a esperar aquí aquí exactamente como todos los jueves a esta misma hora chao nos vemos la próxima semana adiós y y Gracias por ver el video.